Hola. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, de acuerdo. Y luego pasaré por allí. Hasta luego. Vaya jaleo, ¿no? Sí. Estamos a tope. Ya lo podemos con todo. A ver si me puedo pasar yo por aquí luego y os echo una mano. No te preocupes. Vengo a rellenar esa documentación que me dijiste. Ya no hace falta. ¿Por qué? Porque no estás en las listas. ¿Y eso a qué se debe? Mira, Miquel, no pongas las cosas todavía más difíciles de lo que están. Lo sabes de sobra. No, no lo sé. Y quiero que tú me lo expliques. En un puesto político tienes la oportunidad de luchar por los intereses de mucha gente que confía en ti y se siente representada. Tal y como están ahora las cosas, pensamos que no eres la persona más adecuada para hacerlo. Y no hay nada personal en ello. Sois unos curas de mierda. ¡De mierda! ¡De mierda! ¡De mierda! ¡De mierda! ¡De mierda!